Calamocha se emplaza al pie de un escalón de relieve con un destacado significado geológico. Este espectacular paraje separa dos grandes cuencas sedimentarias, la de Calatayuz y la del Giloca. Y entre ambas formaciones encontramos la falla tectónica de Calamocha. Para conocer cuál es la característica principal de esta ruta geológica que tenemos cerca de la localidad de Calamocha, vamos a empezar conociendo qué es una falla o cómo se forma una falla. Bien, pues para ello nos vamos a ayudar de este pequeño modelo. Tendríamos que pensar que cada una de estas líneas sería una capa o estrato y lo que ocurre es que cuando se forma una fractura o una rotura del terreno, se forman dos bloques. En este caso tendríamos los dos bloques. Esto se forma en respuesta a esfuerzos tectónicos. Estos esfuerzos pueden tener un carácter compresivo, como si apretásemos desde ambos lados y en este caso se formaría una falla inversa. Mientras que si los esfuerzos son distensivos, estiramos, se produciría una falla normal. En este caso tendríamos el bloque hundido o bloque superior, mientras que en este caso sería este el bloque inferior o bloque levantado. Bien, pues en este caso la falla de Calamocha se trata de una falla normal, como el caso que os estoy enseñando, y además también se ha calculado el salto de falla, es decir, la diferencia que hay o cuánto ha habido de desplazamiento en este plano de rotura. Además, la falla de Calamocha, al conocerse que se trata de una falla activa, se ha estimado que el periodo de recurrencia es de entre 9 y 6 centímetros cada mil años. Recurrencia es como de frecuente. O sea, como son fallas activas, la pregunta es, ¿cuándo se va a volver a mover esta falla? No lo sabemos, pero sabemos que se mueve 6 o 9 centímetros cada mil años. Podría ocurrir que cada año se moviesen unos milímetros, pero las fallas lo que hacen es acumular como un pulso y en un momento dado se mueven. No suelen ser muchos metros de diferencia, pero ya se sabe que el salto que hay es de 200 metros, que es un salto importante. Pero ha sido un salto acumulado en las distintas etapas. El recorrido geológico de Calamocha discurre por la cumbre de la falla a través de un sendero circular que parte junto a la imagen de San Cristóbal, en la rotonda de entrada a la localidad desde la autovía. La ruta se encamina en dirección a Barrete del Río, siguiendo la calle de guía hasta el Museo del Jamón y el Polígono Agroalimentario. Con la ITV a nuestras espaldas se observan los afloramientos de la falla geológica en la trinchera abierta por la autovía Mudéjar. En este caso, dentro de la línea de falla, estaríamos en la zona central y en concreto estaríamos en esta línea de falla. En este caso, la falla tal y como se observa en campo sería mediante el contacto entre materiales de distinto color. Por un lado vemos unos materiales más rosáceos o blanquecinos que en el otro lado serían mucho más rojizos. Bueno, pues así se vería una falla en campo. En este caso, el salto de falla que se ha calculado en esta zona es de unos 50 metros y lo que estaría en contacto son materiales del mioceno inferior y medio de dos épocas distintas. La falla que está ocurriendo aquí, su comportamiento es falla de rollover que tendría una forma parecida a esto en el que un montón de fallas antitéticas estarían cortando en contra de ella. Todas estas fallas se han detectado mediante las hiladas de cantos que se pueden observar en estos materiales más rojizos. Y también se ha hecho una datación OSL que es una datación de luminiscencia ópticamente estimulada que lo que significa es que se calcula cuál fue el último momento en el que un sedimento vio la luz. De tal manera que así calculamos los millones de años o en este caso solo los miles de años de antigüedad que tiene el movimiento de esta falla. Esta es de 11.000 años. En este caso lo único que estaríamos viendo aquí en campo sería la parte más superficial donde veríamos los materiales más blanquecinos en este sitio y aquí al otro lado los materiales más rojizos donde se observan todas estas hiladas de cantos. Estaríamos en esta falla de aquí que sería la segunda. Bueno, pues en esta zona gracias a la construcción de la autovía Mudéjar permitió sacar a la luz en los taludes de la autovía zonas en las que aparece la falla y se ve muy bien. Antes estábamos en la zona de la falla más al sur y ahora estaríamos más al norte y en todos estos taludes se ven pequeñas fracturas del terreno como las que os enseñaba antes que, bueno, pues eso, se observa que ha habido esfuerzos en el terreno. Veis, esta primera que pone en contacto los materiales más naranjas con los materiales más grisáceos. Esta sería una de las fallas principales. Pero más adelante, en los materiales que son todos más blanquecinos se observan pequeñas fracturas que tendrán un salto de unos 30 o 50 centímetros. Entonces, todas esas fracturas son también fallas que se observan precisamente en los estratos de los taludes. Y de hecho, en algunos casos tenemos lo que se conoce como una falla conjugada. Se puede observar una estructura como esta. También sería en respuesta un esfuerzo distensivo y se observan dos bloques hundidos, uno a cada lado y en medio el bloque que quedaría levantado. Entonces, si uno se fija en las capas se observan estas capas de aquí un poquito más hundidas respecto a estas otras. Y esta es una de las estructuras que se puede observar una vez pasado el puente que da acceso a la localidad de Calambucha. El polígono agroalimentario esconde la falla más próxima a la localidad y la más importante, al poner en contacto los materiales del cuaternario una época más moderna, con los del mioceno inferior y medio factor que desvela su valor como falla activa. Los materiales más naranjas serían los materiales del cuaternario mientras que estos que tenemos aquí serían los materiales del mioceno. Una de las características para definir que una falla es activa es el hecho de que se hayan producido movimientos durante el cuaternario. Entonces, en este caso tenemos un salto de falla de unos 60 metros y también se han detectado distintos pulsos de esta falla por lo que se deduce que es una falla activa y aquí también se han hecho dataciones de OSL. Esta falla al menos actuó hace 7.000 años que es relativamente reciente comparado con la historia geológica de la Tierra. Aquí lo que tendríamos serían conglomerados. Principalmente lo que tenemos son materiales detríticos, conglomerados, limos... En un camino de tierra que extiende hasta la antigua dehesa iniciamos la ruta entre Carrascas, Rebollos y algunos pinos de repoblación. El fenómeno de la erosión diseña formaciones geológicas como el Paraje de los Toyos, punto clave de la ruta desde el que contemplar a ambos lados los valles del Giloca y Pan Crudo. Enfrente aguarda Navarrete del Río y la cuenca de Calatayuz-Montalbán, donde la presencia de un lago dibujó estos bellos relieves. La senda conduce hasta el antiguo Camino del Echago, junto al paraje conocido como el Cañón del Colorado. Esta trinchera sirve para regresar a Calamocha, acortando la distancia de la ruta. Pero si optamos por la larga, nos dirigimos hacia el Pantano del Echago. Tras pasar por el helipuerto forestal, dejamos el Pantano a mano derecha, para descender suavemente por otra senda hasta la ermita de la Virgen del Rosario y el puente de entre ambas aguas. Desde aquí, la vuelta es muy sencilla, siguiendo las señales de otras rutas marcadas por el antiguo Camino Vecinal entre Luco de Giloca y Calamocha. ¡Suscríbete al canal!